Hola, mi nombre es Sol y hoy vamos a ver las principales células rítmicas para eso vamos a partir de un compás de cuatro cuartos eso quiere decir que es un compás que ocupa cuatro tiempos de negra 1, 2, 3, 4 esto es un compás de cuatro a continuación veremos las principales células rítmicas tenemos la redonda como figura más grande que ocupa cuatro tiempos de negra es decir, si tenemos un pulso a este ritmo la redonda durará le sigue la blanca que dura dos tiempos de negra luego tenemos la negra que dura un tiempo le continúa la corchea que dura la mitad que la negra es decir, que en cada tiempo podrán entrar dos corcheas es decir, ta, 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 ta luego tenemos la semicorchea que entran cuatro en el espacio que ocupa una negra taca, 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 taca luego tenemos la fusa que entran ocho en un tiempo taca, 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 taca y, por último, la semifusa que entran dieciséis en un tiempo y sáquense tranquilos que la van a ver pocas veces bueno, por el momento parece que no es tan complejo, ¿no es cierto? así como tenemos figuras que nos dicen cuánto va a durar cada sonido existen también los silencios de cada una de estas figuras es decir el silencio de una blanca durará lo que duraría un sonido de una blanca y así con cada una de las figuras a continuación vamos a ver cuáles son los símbolos para en el pentagrama marcar los silencios de cada una de estas células rítmicas el silencio de redonda se representa con una rayita negra sobre la línea superior del tercer espacio del pentagrama luego tenemos el silencio de blanca que también se ubica en el tercer espacio del pentagrama pero va apoyado sobre la línea inferior del tercer espacio del pentagrama luego tenemos el silencio de negra el silencio de corchea que dado que tiene un corchete se dibuja con un corchete la semicorchea tendrá dos corchetes la fusa tendrá tres corchetes y la semifusa que tendrá cuatro ahora vamos a aplicar estas células rítmicas y sus silencios en un ejemplo escuchemos y miremos y sus silencio de corchetes la escena de corchetes y sus silencio de corchetes y sus silencio de corchetes Ta-ta-ta.